Hola amigos de YouTube El día de hoy les traigo este producto Que se me hizo muy bueno En esta tienda Aquí, una batería portátil De 10.000 mAh ¿Qué significa esto? Que puede cargar tu celular Que tiene una batería de 2000 Amperes Hasta 5 veces Bueno, más o menos, ya en la práctica Sabemos que esto sería un poco más chico Como vemos aquí el precio Es de casi 300 pesos Que digo, pues Suena bastante bien Y vamos a ver ¿Qué más nos dice? Dice que trae dos puertos Que tiene Protección con circuitos Es inteligente porque salva Power saving Tiene una flash LED Supongo que es un indicador LED ¿Qué más? Ah, sí, miren, trae un flashlight Va a ser como la lámpara de teléfono Aquí vemos que trae dos puertos USB Y dice que más Bueno, es de 10.000 mAh Tiene una entrada de 5 volts 2 Amperes Eso significa que Se puede cargar con nuestro cargador De nuestro teléfono Que sea 2 Amperes Output Nos da Tiene dos salidas De una de 1 Amper Y otra de 2.1 Aquí están las medidas El peso Lo siento Pues pesadito Son casi 300 gramos ¿Qué más dice que trae? Aquí dice que trae La batería Un cable USB Y el manual Dice que trae Bueno, los circuitos Que dice que trae Protección de sobrecarga Protección contra descargas Sobre corriente De cortocircuito Y de Sobre voltaje Aquí dice que puede cargar Hasta 5 smartphones Bueno Son de 2.000 Amperes 11 veces Las cámaras fotográficas 6 veces Los dispositivos En el P3 Bueno, en el P4 Y una tablet 1.5 veces Así que bueno Vamos a A abrirla Y que vemos Vamos a ver Bueno, aquí está el manual Está en Como que en árabe En japonés O en chino En inglés Y Otra vez Otro chino O japonés Ok Lo que me sorprende Es que no está en español Tal vez una falla Ahí Según recuerdo Alguna norma mexicana Debe traer Manual en español Pero bueno Aquí está en inglés Yo digo Sabemos algo de inglés Su cablecito Que ya está Bastante chico Corto Como ven Como 20 cm Otro chino Y la batería Y la batería Aquí tiene Nuestra lámpara Ajá, miren Tienen diferentes funciones Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Now Flash live Answer live Rapid flash Slow and flash Acabamos Tiene un puerto micro Ah, aquí está Input Es con el de la entrada Para que se cargue Y aquí vemos Los dos puertos De hecho aquí Están marcadas Output 1 Amper Output 2 Amperes Supongo que lo conectamos Y podemos cargar Nuestros dispositivos Con entrada También de esta Este es solo compatible Con celulares Android Porque no trae La conexión para iPhone Que recuerden que es diferente No es USB Sino la propia Del iPhone Si la siento pesadita Y si la compramos Con el case De mi teléfono Es casi Es un poquito Más grande Que mi teléfono Es de 5 pulgadas Apenas Y Pues si esta pesadita Es el modelo PT100 De Adata Y pues Lo pueden comprar Yo se los recomiendo Bueno Voy a probarla Y luego se las recomiendo Pero pues Ya tuve una de estas Así que Es recomendable Así que Pues Javan Tengan un día Un día bonito Y Un saludo Andro King Que es uno de mis suscriptores Y me ha mandado Mensajes y saludos Así que Muchas gracias por verme Suscribanse Y Hasta la próxima Hasta la próxima